¡Bienvenidos al video crítica de Wolverine para Nintendo Entertainment System! Todos saben quién es Wolverine, ¿verdad? Bien, eso ahorra tiempo. Aquí está en el juego de Software Creations de 1991. ¡Wolverine! Cuando pienso en la máquina de matar canadiense favorita de todos, pienso en una cosa esto. Eso probablemente te da una buena idea de mi edad. Lo que no pienso cuando veo a Wolverine o a cualquiera de los X-Men son videojuegos de 8 bits. Eso parece un poco extraño, porque cuando era niño me encantaban tanto los superhéroes como los videojuegos de 8 bits. Pero no recuerdo haber jugado a ningún juego de superhéroes en 8 bits. Me gustaría pensar que tenía algún tipo de escudo psíquico que me protegía de los juegos malos. Pero mis experiencias con Dragon's Lair demuestran que no es cierto. De todos modos, al menos significa que puedo jugar a Wolverine sin ninguna nostalgia o amargos recuerdos de mandos rotos que se interpongan en lo que sin duda será una crítica inteligente y perspicaz del juego. Wolverine es una aventura de plataformas donde el jugador, controlando al titular Wolverine, salta entre plataformas flotantes y golpea a los enemigos. Lo que lo hace igual que aproximadamente el 95% de todos los juegos con licencia de Nintendo Entertainment System. Wolverine ha sido encarcelado en una isla misteriosa y debe luchar para salir, atravesando dichas plataformas y golpeando a dichos enemigos hasta que escape. Posiblemente con una frase ingeniosa al estilo de un antihéroe en sus labios peludos. Pero probablemente no con una canción en su corazón. Los controles son bastante simples a para saltar y ve para golpear. Y al presionar Select puedes extender tus mortales garras de Alamantium. Atacar cuando tienes tus mortales garras extendidas. Hace tus ataques más poderosos como bien esperarías. Pero también curiosamente drena tu salud. Afortunadamente no puedes usar tus garras una vez que tu salud ha bajado a cierto nivel. Evitando lo que podría haber sido una situación embarazosa cuando Wolverine muera por golpear el aire demasiado fuerte. Si logras matar suficientes enemigos seguidos, Wolverine entra en modo Berserk. Lo que significa que agita el aire como un niño hiperactivo mientras es invencible. La primera etapa ve a nuestro héroe en una especie de almacén de plataformas de alta tecnología. Basado en caparazones de tortuga. Los enemigos principalmente consisten en humanoides blancos. Sin rasgos. No, no es Ryan Reynolds que desaparecen. Y reaparecen a voluntad mientras te disparan glóbulos blancos. También hay unos que vuelan alrededor. Y una persona menos madura que yo podría señalar. Que parecen volar gracias al poder de sus propios pedos. El problema principal con estos enemigos no es tanto sus ataques, sino el hecho de que ocupan mucho espacio. Verás, a diferencia de casi todos los demás videojuegos jamás creados, cuando Wolverine es golpeado, no obtiene un breve periodo de invencibilidad. Simplemente sigue recibiendo daño mientras esté en contacto con un enemigo. Así que si calculas mal un salto y aterrizas en una de las pequeñas plataformas que tiene un enemigo, tu salud se agota rápidamente. El poderoso Wolverine queda derrotado. Y todo porque alguien invadió su espacio personal. La primera etapa es bastante corta y no hay jefe al final. Bueno, a la siguiente etapa voy, ¿eh? Maldita sea, Sabretuz, no hagas eso. Y quítate esos dientes de vampiro de Halloween. Curiosamente, el juego te muestra esta pantalla y luego... Sabretuz no aparece y simplemente pasas a la siguiente etapa. Supongo que solo quiere ser recordado. La segunda etapa es, aparentemente, una prueba por aire. Ya sabes lo que eso significa, muchas plataformas flotantes sin suelo debajo de ellas. Ciertamente tiene una sensación a Megaman. Aunque no estoy seguro si la falta de retroceso cuando te golpean lo hace más fácil o más difícil. Puedes encontrar a Psylocke escondida en el nivel. Oculta en una habitación secreta, en lugar de usar sus superpoderes para ayudar a su compañero. La egoísta vaca. Ella te da un dispositivo que convoca a otro mutante, Havok. Y él te devuelve algo de salud. Lo cual parece mucho alboroto solo por un paquete de salud. También puedes encontrar a Jubilee en un nivel posterior. Pero su poder es dejarte contener la respiración un poco más. Incluso en los videojuegos, Jubilee es inútil. Los enemigos son los mismos, aunque algunos ahora tienen morteros. Tu principal oponente es el propio escenario. Con grandes imanes tratando de tirarte de las plataformas hacia tu perdición. Tal es la maldición de tener un esqueleto de metal, supongo. Nuevamente, es una etapa corta y no hay jefe. Sin jefes en un juego de desplazamiento lateral basado en un cómic, una decisión extraña. Especialmente dada la cantidad de enemigos que tiene Wolverine. Podrías tener unos ocho jefes por nivel. Una vez que hayas terminado la etapa, Sabretooth vuelve a aparecer. ¿Así que me está observando? Espeluznante. Sorprendentemente, cuida tus pasos no significa que la siguiente etapa esté llena de plataformas flotantes. No, la etapa 3 es prueba por trampas. Aunque un título más preciso podría haber sido prueba por trampas y piscinas poco profundas de agua y ninjas. Incluiremos algunos ninjas. Ese ninja tiene una postura terrible. Las trampas en esta etapa están bastante bien animadas, aunque el hacha gigante oscilante me recordó repentinamente a Dragon's Lightyear y tuve que dejar de jugar por un tiempo, hasta que los sudores fríos y los temblores se detuvieron. Este nivel es realmente muy divertido, desafiante sin ser injusto, e incluyen ninjas y caras gigantes aztecas. No se puede decir más justo que eso, ¿verdad? Una vez que hayas llegado a la salida, Sabretud vuelve a aparecer. Me estás insinuando algo, Sabretud. No quiero ni imaginar a Wolverine en traje de baño, aunque si conozco internet, casi seguro hay un sitio dedicado a fanart dibujado de forma burda de Wolverine en varios tipos de ropa de playa. Por favor, no me envíen enlaces. Obviamente es una etapa temática de agua. Tienes que maniobrar a Wolverine a través de una serie de pasalizos estrechos llenos de agua. Una tarea que se hace aún más difícil por los cientos de propulsores que llenan el agua. En sentido que puedas lastimarte, estoy seguro de que ni siquiera a Wolverine le gustaría ser picado por cuchillas metálicas giratorias. Incluso si puede curarse después, también tiene sentido que los hombres rana que patrullan la etapa puedan herirte disparándote. Es justo, recibir disparos duele. Lo que no puedo entender son las burbujas mortales. El poderoso Wolverine, un mutante superpoderoso con huesos de metal y un factor de curación que le permite regenerarse de cualquier herida, puede ser herido por una burbuja que explota contra su piel. Estas burbujas mortales parecen aparecer bastante a menudo en los videojuegos, especialmente en los juegos de este periodo. Y están tan llenas de tonterías ahora como lo estaban entonces. ¿Por qué harían daño? Son burbujas de ácido. ¿Están llenas de un gas venenoso? No, son solo malditas burbujas. La única explicación que se me ocurre es que cada vez que un héroe es herido por una burbuja. Simplemente están fingiendo la lesión para tratar de salvar los sentimientos del villano, que pensó que instalar una máquina de soplar burbujas sería la manera perfecta de destruir a su némesis. ¡Oh, no! ¡Burbujas! Realmente me has atrapado esta vez. Doctor... ¡Villano! ¡Oh! ¡Auch! Me cortan como un millón de cuchillas cuando explotan contra mi piel armadura. Verdaderamente me has vencido esta vez. Aunque es más probable que las burbujas sean simples de dibujar y animar. Aún así, las burbujas peligrosas están en todas partes y deben ser destruidas y debo ser el campeón de esta noble causa. Entonces, que así sea. Sabretuz hace su habitual aparición al final de la etapa. Espeluznante. De hecho, mientras Wolverine atraviesa una etapa vagamente similar a Castlevania. Los enemigos son... Bueno... Bueno... No estoy seguro. Hay algunos montones de moco verde que se extienden. Medio Grim Reaper que te lanza calaveras. Y lo que parece ser una versión de Frankenstein. De uno de los miembros de Daft Punk. El juego comienza a volverse un poco difícil aquí por un par de razones. Una es la mencionada falta de retroceso cuando recibes daño. Lo que significa que puedes perder toda tu salud fácilmente cuando uno de los monstruos sorprendentemente rápidos camina hacia ti. Esto se ve agravado por el hecho de que, incluso con sus garras extendidas, los ataques de Wolverine tienen un alcance de alrededor de 7 micrones. En tercer lugar, hay mucho menos espacio para moverse en esta etapa porque los enemigos son más grandes. Aún así, al menos el juego es lo suficientemente amable como para comenzar en el lugar donde moriste. En lugar de obligarte a regresar a un punto de control. Después de un tiempo, desciendes a una cripta, completa con tumbas que dicen Logan en ellas. Sí, eso asustará a Wolverine para que detenga su persecución de Sable Tooth. Hablando de Tooth, ¿qué tiene que decir? Sí, contiene todos los clichés tediosos. De la etapa basada en fuego, plumas de fuego cronometradas. Pozos de fuego de muerte instantánea. También tiene algunos enemigos extraños. Como el robot con pantalones verdes que ves en la imagen y estos chicos. ¿Se supone que es una sola persona en un traje hazmat bicolor? ¿Dos personas que accidentalmente se subieron al mismo traje hazmat? ¿Gemelos siameses? Sea lo que sea, es mejor evitarlos en lugar de luchar contra ellos, como la mayoría de los enemigos de aquí en adelante. Al menos no es una etapa larga. ¿Realmente quieres una respuesta honesta a esa pregunta, sabre tú? La séptima etapa, y estamos adentrándonos en la fortaleza. La fortaleza aparentemente fue diseñada por un diseñador de interiores particularmente extravagante. Y por extravagante me refiero a ciego. No tengo idea de lo que representan los patrones amarillos gigantes en las paredes. Aunque su semejanza con la pasta seca hace que esta etapa se sienta como si estuviera teniendo lugar dentro de algún tipo de proyecto artesanal infantil. El nivel está mayormente compuesto de torretas de armas y saltos sobre pozos de púas. Lo que lo hace mejor que los últimos niveles porque no tienes que luchar contra nada. De hecho, me fue sorprendentemente bien en esta etapa tirando la precaución al viento. Corriendo y saltando sin importar mi barra de salud. Después de un tiempo, desciende a un largo pozo de púas que debes cruzar usando las pequeñas plataformas. Claro, es aburrido. Pero al menos minimiza el choque de naranja y azul del fondo. He aprendido a agradecer las pequeñas misericordias. Bien, esa es la fortaleza infiltrada. Ahora es el momento de derrotar al malvado Sabretuz. Maldita sea Sabretuz, vago. Vuelve aquí y lucha conmigo. ¿Por qué Magneto ayudaría a Sabretuz? ¿Sabretuz ha ganado repentinamente el control de todo el suministro mundial de limaduras de hierro? ¿Tiene fotos comprometedoras de Magneto haciendo algo indecible con una nevera? Bien, lo que sea iré y derrotaré a Magneto. Bueno, esta etapa ciertamente está ocupada. Tiene un poco de todo de las etapas anteriores, incluyendo. Pero no limitado a pozos de púas, cintas transportadoras, torretas de armas, pisos mortales y muchas plataformas. También ve el regreso de los humanoides blancos. Sin rasgos, no. No es Brendan Fraser. Excepto que esta vez algunos de ellos tienen lanzaganadas que sostienen como guitarristas de gran metal de los años 80. La etapa es un poco laberíntica, pero eventualmente llegarás a Magneto. Y... ¡Qué vista temible es! El enemigo más famoso de los X-Men. Reducido al nivel de un lacayo sin esperanza. Tienes que golpear el campo de fuerza en la parte inferior, mientras evitas las rocas que deja caer desde su extraño artilugio de máquina expendedora. Una vez que el campo de fuerza está bajo, puedes acercarte a él y resolver su problema de la única manera que Wolverine sabe con un debate calmado y razonado. No, por supuesto que no. Lo apuñala con sus garras. Una vez que Magneto es derrotado, obtienes una breve escena donde Wolverine se queda con sus compañeros, Freaks, luchadores contra el crimen Jubilé, Silo y Havok, preguntándose en voz alta dónde se ha metido Sabretut. ¿Dónde diablo se estaba escondiendo? ¿Dentro de abrigo de Jubilé? Tanto para el sentido de olfato superagudo de Wolverine. Aunque no pensarías que necesitarías capacidades olfativas mejoradas para oler a Sabretut venir. Entonces, la escena está preparada para la batalla final, mientras que sin duda, en algún lugar fuera de cámara Magneto, está lamiendo sus heridas y preguntándose cómo llegó a esto. Para ser un guerrero mutante semisalvaje a Sabretut, ciertamente le gusta brincar. Durante toda la pelea, todo lo que hace es saltar como una bailarina con piernas de goma y lanzarte shurikens. ¡Qué colosal imbécil! Aunque aún es una mejor estrategia que el patético esfuerzo de Magneto. Le tomó un tiempo darme cuenta de que no se supone que lo derrotes en un combate mano a mano. En su lugar, debes atraerlo hacia el lado derecho de la pantalla, donde puedes golpearlo y lanzarlo por una montaña. Para ser justos, eso suena como una forma muy de Wolverine de lidiar con la situación. Entonces... Sabretut está derrotado y has completado el juego. Ese es el final. Todo el final. Aparte de un poco de texto que dice. ¿El fin? Pues bueno, ciertamente me siento recompensado y realizado. No estoy seguro de cómo me siento acerca de este juego de Wolverine. Para ser un juego con licencia, realmente no es tan malo. Wolverine se mueve rápido y sin problemas. Los gráficos son decentes y la música... Aunque hay solo unas pocas pistas, está bien hecha. Y tiene algunas muestras de batería muy buenas. Se siente como si pudiera haber sido un juego realmente bueno. Quizás si se hubieran concentrado en el elemento más acrobático y minimizado la lucha. O hecho el combate menos horrible. La extraña falta de verdaderos villanos contra los que luchar no ayuda, tampoco. Porque a nadie le interesa golpear humanoides blancos, sin rasgos no. No es Aiden Kristiansen durante todo un juego ambientado en un universo lleno de héroes superpoderosos. En resumen, tendría que considerar a Wolverine como una oportunidad perdida. Podría haber sido genial y aún es razonablemente divertido de jugar, pero ciertamente no es el mejor en lo que hace. Sabía que lo incluiría en algún momento. Gracias por acompañarnos en esta crítica de Wolverine para Nintendo Entertainment System. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido nostálgico y críticas de videojuegos retos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!